¡Oh, está libre! ¡Este es mi día de suerte! ¿Tomo tanto tiempo? ¡Oh no! ¡Esto no va a funcionar! ¡Alguien hizo un desastre! Tendré que pensar en algo. Creo que el papel higiénico puede arreglarlo. Solo toma mucho. Déjame limpiarlo de nuevo. ¡Eso es! ¡Lo secaré! Y una última vez, solo para estar seguro. ¡Aquí vamos! Ahora puedo ponerme manos a la obra. ¡Oh no! ¿Dónde está todo el papel higiénico? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Tendré que buscar otro baño. A Kerry le encanta comenzar el día con un buen entrenamiento. Es un verdadero impulso de energía para todo el día. Cuerpo fuerte, mente fuerte. Sin días libres. Nunca mires atrás. Y por supuesto, necesitas una ducha fría. ¡Oh no! ¿El agua se cortó de nuevo? ¡Se fue! ¡Se acabó! ¿Cómo puedo ir a trabajar ahora? ¡Incluso la botella está vacía! ¡Mala suerte! ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¡Claro! ¡Puedo usar papel higiénico! Solo tienes que mojarla un poco. Bueno, ya que no tengo otra opción, después de un entrenamiento, no puedo estar sucia por el resto del día. Está bien, hora de ir a trabajar. ¡Este será mi pequeño secreto! ¡Oh, primo! ¿Ha pasado tanto tiempo? ¡Tiler, finalmente estás aquí! Realmente te extrañé. Estoy tan contenta de verte. Lo siento, tengo que ir al baño. Cada segundo cuenta. ¿Dónde está el baño? ¡No puedo aguantarlo! ¡Qué bueno que lo logré! ¡Vaya! ¡No tengo eso en mi rancho! ¿Cómo funciona? ¡Oh! Parece que el problema necesita una solución de inmediato. ¡Oh no! ¿Por qué sale agua de allí? ¡Oh! ¡Gente de la ciudad! ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¡Estoy todo mojado! ¡Esto es un desastre! ¡Hani no lo entendería! Hoy no es mi día. Las duchas calientes son tan agradables. ¡Se siente genial! ¡La vida es bella! ¡Guau! ¡Eso es mucho vapor! ¡Esto se está poniendo espeluznante! Me recuerda a una película de terror. ¡Tan aterrador! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh no! ¿Hay alguien aquí? ¡Ay! ¡Ya no es gracioso! ¿Quién está ahí? ¡No te tengo miedo! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¡No me toques! ¡Déjame salir de aquí! ¡Kerry! ¡Ayuda! ¡Hay monstruos horribles en el baño! ¿Qué le pasa? Te dije que miraras menos televisión. ¡Tienes que prepararte a fondo para esto! ¡Está bien! ¡Ahora la comida! ¡Eso es mucha pizza! ¡Perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Ahora puedo empezar! ¡No creo que haya olvidado nada! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Relajación en el baño! ¡Me encantan los programas de animales! ¡Son tan divertidos! ¡Vaya! ¡Me quedé dormido! ¡Vaya! ¡Me quedé dormido! ¡Oh no! ¡Mis piernas! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Homo inodorus! ¡Para evolucionar, tengo que caminar mucho! ¡A Kerry también le gusta relajarse! ¡Vaya! ¡Creo que parezco una superestrella! ¡Soy asombrosa! ¡Tendré un pequeño concierto! ¡Quiero escuchar sus aplausos! ¡Vamos! ¡Canten conmigo! ¡Estoy haciendo esto por ustedes! ¡Gracias! ¡Me alegro de que les guste! ¡Gracias! ¡Estoy tan feliz! ¡Kerry! ¿Por qué tardas tanto? ¡Eso se ve bien en ti! ¡Muy gracioso! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh Tyler! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar un poco! ¿Quieres algo? Un buen día comienza con dientes limpios. ¡Genial! ¡No te olvides de nada! ¡Mis dientes tienen que brillar! ¡Me veré como un millón de dólares! ¡Amo una sonrisa blanca! ¡Oh! ¿Qué es eso? Creo que me excedí un poco. ¡Wow! Ahora tengo que limpiar el espejo. Debería tener más cuidado la próxima vez. Es hora de tomar una ducha. ¿Agua tibia? ¡Perfecto! Justo lo que necesito. Pero no tengo cortina de ducha. El agua en el suelo es peligrosa. Es hora de salir. ¡Vaya! Es tan resbaladizo. Es como una pista de patinaje. Esa fue una caída dura. No soy tan atlético como pensaba. Tengo que salir de alguna manera. Por supuesto, mi bata. Eso es lo que me ayudará. ¿Por qué no pensé en eso? Soy un genio. No fue nada difícil. Oh, no te relajes todavía. Creo que me rompí algo. Nos encantan las bromas. A Carrie le va a encantar esto. Parece que alguien va a terminar con el cabello teñido. Los colores brillantes hacen felices a todos. ¿Qué haría sin mí? Aquí está Carrie. He estado soñando con una ducha caliente todo el día. Y finalmente lo conseguiré. Genial. Me siento tan renovada. Oh, no. ¿Qué es eso? Esto es horrible. Parezco un loro. Es hora de una noche de cuidado personal. Sí, quiero darme un capricho. Todo lo que falta es un par de velas. Ese aroma. Esto va a ser increíble. Agrega más burbujas. El baño de la princesa está listo. Va a ser increíble. Ahora unos pétalos. Me lo merezco. Empecemos. Oh, no. Tyler. ¿Qué estás haciendo? ¡Felicidades! Lo arruinaste. ¿Qué pasa, Carrie? Solo me lavé los pies. He estado planeando esto durante mucho tiempo. Esta noche está arruinada. Lo siento. No quise. Odio levantarme temprano. Necesito despertarme. Uf, el baño de un hombre soltero es la peor pesadilla de cualquier chica. Oh, aquí están los pantalones. ¿Cómo entraron aquí? Mi toalla. Te estuve buscando. Oh, genial. Eso es lo que yo llamo un buen despertar. ¿Esa toalla para la lavandería? No lo creo. Está bien por un mes más. La dejo aquí. Me vendrá bien. Hora de bañarse. Finalmente. He esperado tanto por esto. Usemos un cronómetro para estar seguros. Bien, un poco más. Tres, dos, uno. Eso es suficiente. Oh, genial. Me encanta tomar baños. Muy relajante. Creo que es suficiente. Oh, genial. Soy tan ecológica. Uf, eso es mucha agua desperdiciada. No, no funciona así. Hay algunos platos a la espera de ser lavados. Genial. Esto debe lavarse. Oh, eso es genial. Soy asombrosa. ¿Por qué debería desperdiciar agua? ¿Qué pensaste de nuestras situaciones divertidas en el baño? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Dinos en los comentarios. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana. No te pierdas nuevas historias divertidas en Troom Troom Wow. Pai el informe. ¡Suscríbete al canal! ¡ wyquiera bakın! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.